Gran partida, gran revancha, Meta World Peace esta, Hugo, revancha que jugaron hoy, y Pablo señor, como que no, si se vio esta partida hoy, desde el salón oval de Larry, y sigue chiflando, y sigue el chifledito ese, piripiri, piripiri, porque no lo veo, piripiri, gran revancha puede ser esta, amigos, saludos para Larry, las hermanas Meltroso, para Gurney Jim, para las chicas de Hugo, Hugo, tus chicas hace tiempo que no le mandas saludos, es cierto, las China Suárez, si, Andrea Rincón, no será mucho, no puede ser cierto, esto es true, esto, vamos a jugar conservativamente, teniendo mejores, no, cual es mejor, tenia mil jugadas, esa es una cuan fuerte, sabes, comiendo bien Hugo, mira, tiene lo suyo, si, un Jacketer, Jacketer, mira que alfil te metieron ahora, ahora, que alfilardo, un fianchetto con un burro, ah, me quiere ya, no me quiere, parece que no te quieren, no, no me quiere, eso se va, mira, buscando romper, no, bueno, esta va a ser una partida, de las trancadas, no, si, esas que le gustan a Hugo, esas partidas bien cerradas, mira, con Jacketer, otro Jacketer, otro Jacketer, comé, 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 le dice, comé, tocárrelo, se olvida, mirá, 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 mirá que lance le tiró, yo comé, yo comé, que lance le tiró, yo, 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 tengo mate, mirá, 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 tengo mate, levantate, ponlo, pumba, mirá, y se lo conversó, eh, mirá, se lo fue, no lo vi yo tampoco antes, lo tenía antes, ganó Astori con un mate que no había visto, tremendo esto, eh, que no había visto, yo, 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 yo,